Hola, soy Marvin Cabrera, entrenador actual de la Selección Sub-17 de Guatemala. ¿Quién es Marvin Cabrera como jugador? Es una persona que se entregó al máximo, que jugó 17 años profesional en el más alto nivel en México. Un jugador que fue muy regular, que jugó más de 400 partidos, que jugó Copa Sudamericana, Copa Libertadores, CONCACAF, Liga Mexicana, Mundiales de Clubes. Como entrenador, en el momento que me retiro, hace 5 años aproximadamente, inmediatamente me contratan en el Club Deportivo Toluca. Empecé como asistente de Sub-17, después me dan el equipo en Sub-17, todo en Toluca, la Sub-20, la segunda división, y cambio de aires a irme al ascenso en México, un equipo que se llama Atlante, donde fui asistente técnico. Termino mi contrato allá y sale la oportunidad de venir aquí a Guatemala. Nos estamos organizando para que este año sea un año donde podamos ver a mucha gente, podamos armar una selección muy competitiva. Al momento ya hemos visto casi 100 jugadores. Nuestro primer torneo oficial como tal es hasta octubre, noviembre, que es un INCAF, y después el próximo año viene el Premundial, en 2021, para buscar ir al Mundial de ese año. Creo que tenemos muy claros nuestros objetivos, qué queremos, hacia dónde vamos y que los podemos conseguir. También puede ser que no se consigan, pero que tenemos que dejar una base muy sólida para que esta generación cambie, cambie la historia. Esta generación puede ser una historia que vaya a Mundial Sub-17, que vaya a Mundial Sub-20, que vaya a Juegos Olímpicos, que después vaya a un Mundial de la Mayor. Para portar la camiseta de la selección y defender este escudo, tiene que ser el mejor en todo aspecto, de manera global. El jugador que venga acá tiene que sentir orgullo por estar en la selección. Tiene que ser a lo máximo que aspira en esta categoría, porque aquí tienen que estar los mejores.